¡Vamos! 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 para que me dejes, que te alejes de una vez, será mejor. Sé que no daré después, que jamás me olvidaré. Sé que cada noche sin tu risa, sin tu amor, cuando extrañaré tu amor, pero es preferible más perderte, a seguir siendo un fantoche, solo por verte, no. Déjame, por favor, ser de mi amor, mi amor. Déjame, por favor, ser de mi amor. Por favor, ser de mi amor, mi amor. Soy de ti, déjame, 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 déjame.